hola cómo están mis queridos amigos y amigas bienvenidos una vez más al videíto de hoy acompáñenme a una súper mega búsqueda ahora encontramos bastantes cajas así que vamos a estar viendo qué es lo que viene en esa cajita gracias por estar aquí gracias como siempre por tan bellos comentarios que nos dejan y por esa manito arriba los quiero con todo mi corazón y vámonos ah Está bonito. No sé si ya han pasado, pero estas cajas están abiertas. Pero miren lo que hay aquí. Aquí hay muchas cremitas. Miren. ¿Será que están abiertas? No, están buenas. Mira nomás. Hay tres de estas cremitas. Aquí están en sus cajitas y todo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mira esta. No sé para qué sean. ¿Y esto qué tiene aquí? ¿Qué será? Miren. ¿Qué será? ¿Será un chocolate? ¿Qué será esto? Creo que es una crema también. Sí, ahí está. Es otra cremita. Y me la voy a llevar en la cajita porque... Ahí le voy a leer para qué son, ¿verdad? Pero no sé si había más cosas en estas cajitas. Pero están las cremitas. De allí esto ya está quebrado. No tiene nada. Sí. Aquí no hay nada. Esta cajita no tiene nada. No. Ok. Solamente eso estaba. Estas cremitas están buenas. Las vamos a llevar. Y de ahí creo que han... Han tirado... ¿Qué hay? No, aquí no tiene nada. Oh, pero aquí hay. Espera un minuto. Aquí hay una bolsa. No sé que tenga esto. No hay esto. No sé que tenga esto. Mira nada más. Parece que es de joyería, ¿verdad? Pero... Tampoco hay nada. Un ganchito. Y... Este viento nos va a levantar de aquí. No, no. No hay nada. Esto aquí tiene... El botecito le falta a lo demás. Esto es nuestro... Ok. Eso era todo. ¿Será que hay cosas? Y... ¿Será que van a haber cosas? ¿Esto qué será? Uh, mira. Para echar la... Oh, pero está quebrado ya. Está quebrado. Sí. ¿Esto para qué será? Aquí hay una bolsa de esto. Oh, pero... Esto está prensado ahí arriba. ¿Qué será? Mira. Ok. Lo vas a llevar. Miren. Nos vamos a llevar eso. No sabemos para qué sea, pero... Allá le buscamos para qué, ¿verdad? Nosotros aquí vamos a llevar las cosas. Aquí no sé qué va a haber. Vamos a ver qué hay aquí. O está como si es una botella de algo. Esto pues no nos sirve. Está quebrado. Pero... Sí, ahorita vamos a ver. Mira esta. Una laza. Oh, esto creo que es para aquello, ¿verdad? Mira pues. Hay que sacarlo. Vamos a ver qué más hay aquí. Es que hay una cosa que no sé qué sea. Oh, esta es como una cajita. De las que siempre hemos encontrado. Pero está quebrado. Mira pues. Es una cajita. Para echar las herramientas. Creo que está quebrado. Sí. Sí, aquí está quebrado. Ya no agarra a los lados. Miren. Empezamos a recoger cositas. Huelita. Y creo que aquí van a ver unas cosas. Aquí está esto, ve. Esta bolsa como que tiene cositas, mira. Cortinas. Aquí hay cortinas. Yo como que voy. Miren. Aquí hay cortinas. Esta sí la llevamos. Así la vamos a llevar. Aquí hay como dos pares de cortinas. La voy a meter aquí de una sola vez. Sí, aquí creo que van a ver más cosas. Aquí está otra cortina, ve. Ten esta. Me voy a meter por aquel lado. Te voy a meter por aquí. Pero. Ah. Una patineta, mira. Ay, ay, ay. Esta no iba. Mira nomás. Qué chulada. Sí, aquí voy a aprender a patinar. Sí. Y vaya. A ver qué hay por aquí. En esta. En esta es puro foamy. Sí, esta es puro foamy. Ese foamy. Esa también. Ok. Lo demás creo que es lo que estaba ayer. Ayer hallamos unas cositas por aquí. Sí, lo demás es eso. Solamente eso había. Pero bueno. Ya hallamos unas cuantas cositas. ¿Vieron? Vámonos. Wow. Cortinas para empezar el día. Pues ya salió. Vámonos. Qué maravilla. Hemos empezado con bien. Vamos a hacer aquí. Y me voy a ir en patina. Mira, así sirve. Vamos. Ok, se llegó la hora. Vamos a estar viendo qué es lo que viene en todas estas cajitas. Pero antes les voy a mostrar, miren, estas chuladas que están aquí. Vienen bastantes de estas cremitas. Son unos retinol. Y yo ya estuve buscándoles la fecha. Y se vencen hasta el 2024. Las hicieron en el 2022 y se vencen hasta el 2024. No creo que ustedes alcancen a ver hasta ahí. Porque está bien finito los números. Pero no vamos a tener problemas con esto, miren. Y son tres de ellas. Aquí está esta otra también que es solamente una vitamina C. Creo una hidratante. Pues vienen cuatro. Yo ya las saqué de la cajita. Aquí están completamente selladas. Miren, yo ya se las mostré. Pero aquí se las vuelvo a mostrar. Y están selladitas. Así que estas las vamos a poder usar. Y la otra chulada que está aquí son estas cortinas. Miren, viene el set completo. Y estas son bien dobles. Son de las que no traspasan la claridad. Bien bonitas. Y son de las que quedan hasta mero abajo, ¿saben? Bien elegantes. Ya he leído en los comentarios que me dicen que las cortinas deben de quedar así como colgaditas. Como para que se vea bien elegante. Y estas son unas de ellas. Miren, esta es un set como para poner en la cocina, diría yo. Trae esta larga que es angostita. Y estas dos pequeñitas. Pero viene completito. Miren, las dos. Estas y esta que va en medio, ¿verdad? Así que esta creo que la estaré usando en la cocina. Porque pues ahí no tengo, ¿verdad? Y vamos a seguir sacando. O también tengo esta otra cosita aquí, miren. Antes de que nos pongamos a abrir esa cajita, ya saben. Voy a mostrarles. Este es un cojín. Parece que quizás van a tirar o habían tirado algún cobertor antes de cama. Pero aquí estaba este cojín perdidito. Y de estos ya hemos encontrado unos sets de cama anteriormente. También está esta, miren, qué chula, completamente nueva. Y esta costaba 25 dólares. Ustedes le pueden ver ahí el precio. Y está buenecita, miren. Las rueditas, todo está completamente bueno, amigos. Esto es una maravilla. Y yo ya la estuve probando. Aquí no lo hago porque... Se me quieban los dientes, amigos. Así que vamos a estar sacando todas estas cositas. Saben que el piso está bien liso. Estoy usando un líquido que me compré la vez pasada. Y está súper liso. Al andar con calcetines como que siento como que me voy a caer. Así que vamos a sacar estas cositas. Bueno, vamos a empezar, amigos. A parar de bailar, ¿verdad? Aquí está este espejito que está un poquito quebradito. Pero vamos a ver si salen más por allí. Está este otro, miren. Este era el set de tres. Pero aquí están estos dos que sí están buenos. Solamente uno venía quebradito. Pues lo vamos a apartar por aquí. Y seguimos sacando cosas de aquí. Miren, viene este jueguito que es para... Ay, no sé si es para las uñas. No, esta es una cocina, miren. Trae aquí una pierna de pollo, tenedores, cuchillos y todo. Viene todo el set completo. Miren, esta es una freidora de aire. Es una freidora de aire. Y así que viene todo completito. Pero aquí seguimos sacando... Estos son unos muñequitos que vienen para armar. Unos transformers o no sé cómo ustedes le llamen. Pero aquí vienen adentro. Allá vienen unos adentro. Y esta nomás es la bandejita. Chequen ustedes ahí. Vienen aquí para armarlo. Así que estos vienen bastantes piezas. No se los voy a poder armar ahorita. Pero sí, amigos. Yo no sé de esto. Y esto, miren. Si lo ven así, pues vendría siendo un robot de estos. Y ya lo colocamos por ahí. Y seguimos sacando aquí. Vamos a ver qué más chuladas nos vienen. Uuuu. Uuuu. Mira nomás. Parece que me va a venir el vestido para los 15. Ah. Cuando me cumpla los 15 años. Miren esto. Es un vestidito bonito. Nomás que se le ha reventado esa. Es que estas son bien sensibles, bebé. Pero nada. A estos se le pueden poner otros tirantitos, ¿verdad? Los dos se le han reventado, miren. O también se puede usar así, ¿verdad? No sé. Pero está chulo. Un vestidito bien bonito. Nomás por los tirantitos lo han tirado. Y pues lo ponemos por ahí. Seguimos sacando. Esta es una manga larga. Miren esta. Miren qué bonita. Completamente nueva. Y es una blanquita. Esta para ir a trabajar. Pues son bien bonitas. Aunque son blancas, ¿verdad? Aquí viene otra plantita de la que estuvimos encontrando la vez pasada. Que mi oposo dijo que era como una sábila. Pero parece, ¿verdad? Pero no es. Miren qué chula. Aquí abajo parece que le han quitado unas. Pero no. Así la hicieron. Y esta la vamos a estar poniendo en una macetita. Y se verá súper linda. Ya saben. Ya una vez arreglado eso. Y aquí no viene más nada. Esta es una tortuguita. Oh, pero está quebrada. Ay, pero trae algo que huele súper rico allá adentro. Ya saben. Ellos le ponen como una bolsita que trae unas cebillitas. Que huele súper bueno. Y esto lo voy a colocar aquí. Miren. Esto está quebradito. Esta parte de aquí no sé si se las mostré. Pero aquí está un poquito quebradito. No le hace. La tortuga huele rico. Y la vamos a colocar ahí. Luego le voy a estar quitando esa etiqueta. Ay, 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 ay. Mira nomás lo que necesitaba. Saben que solamente ando una de colgar así. Es que esas me encantan bastante. He estado pensando en comprarme una cartera, amigos. Y se me hace que aquí ya la encontré. Miren esta, qué bonita. Ay, el zipper viene dañado siempre. Siempre traen un problemita. Y este, el zipper viene dañado. Solamente trae, bueno, uno. Y el otro pues ya no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si trae algo por aquí. No trae nada. La vamos a colocar por ahí. Y aquí viene... ¡Uh, gelatinos! Miren, viene sellado. Esto no tenemos problema. Cuando viene así, amigos. Esto no tenemos problema. Porque, miren. Viene, o tal vez le sacaron alguna. Yo no sé. Tal vez una así con cuidadito le sacaron. Pero ahí están todas las demás. Y así que estas sí las guardamos. Las voy a colocar por aquí. Y seguimos sacando. Vamos a ver qué más nos viene. Viene, viene esto. ¿Qué será? ¿Será un jabón para mano? Es una cremita. Miren, no más. Es un... ¡Oh, es un acondicionador! ¡Wow! Miren esto. Parece que es un botecito de una crema, ¿verdad? Pero es un acondicionador. Y valía 4.99. Y dice que le da volumen al cabello. Vamos a seguir sacando aquí. Miren, yo creo que solamente vienen unos aritos. ¿Y qué más? Más, viene aquí. Más nada. ¿Esto los trae o no los trae? ¡Sorpresa! 14.99 dice ahí. ¿Será que los trae? No. Esto viene vacío. Y ya es todo. Estos pancitos sí ya vienen abiertos. Así que vienen estos arititos y seguimos sacando las demás cajas. Miren. Miren esto. ¡Qué bonito! Estos son como unas media luna y están estos aquí colgaditos. Ya me voy a poner uno de estos como para cambiar, ¿verdad? Porque solamente ando con eso todo el tiempo. Pero bueno, amigos. Vamos a seguir sacando las maravillas. Y vamos a poner esto aquí para ir echando la basurita. ¿Qué más nos viene aquí? Luego me dicen. ¡Sos muy lenta, Noemi! ¡Sos muy lenta! Miren, ¿a dónde le abro? Aquí ya abrí esto. Vamos a ver qué sorpresas nos salen aquí. Miren. Nomás lo que viene aquí. Unas toallitas hermosas para Easter que ya se nos acerca, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Les voy a extender una para que tengan ustedes una idea. Miren esas toallitas. ¡Qué lindas! ¿Para dónde las ocuparían ustedes? ¿Para el baño o para la cocina? No sé. Porque son unas toallitas. Pienso que para la cocina, ¿verdad? Dejenme ustedes ahí en los comentarios a dónde las colocarían. Porque ya saben. De decoración, nada sé. No sé nada, amigos. Pero bueno, salen cosas maravillosas. Y esas me gustaría ponerlas por ahí, ¿verdad? Nomás díganme ustedes. Y aquí viene una... ¿Qué es esto? Este es como un closet, una cama, o no sé qué sea. Miren qué bonito. Ahí para colocar las muñequitas. Ya saben. Este es un juego. Y está bien lindo, suavecito. Viene forradito con una tela súper suavecito. ¡Wow! Está lindo, miren. Vamos a ponerlo aquí. Y seguimos a... ¡Ay, ay, ay! ¡Yiii! Mira nomás lo que viene aquí. Miren esto. Es como para cortar papel. Y viene selladita. Valía $29.99. Aquí ustedes le pueden echar el ojito. Y la vamos a sacar para podérsela mostrar. Pues tengo que abrirla, ¿verdad? Ahorita la abrimos. A ver si viene todo bien. Miren nomás. Y esto nunca lo abrieron. Esto está completamente nuevo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Miren esto. ¡Qué chulada! Esto es la tapita. Y pues viene aquí su cubetita. Miren esto. Esto es una maravilla. Completamente nuevo, amigos. Vamos a conectarlo. Vamos a probarlo. Porque pues vienen ahí en la cajita, ¿verdad? Pero vamos a probarlo. Aquí tengo el enchufle o el conector cerquita para estarlo probando. Y le ponemos auto. Oh, pero tengo que ponerle algo, ¿verdad? Ahí está, miren. ¡Beautiful! Entonces lo vamos a apagar porque nomás quería enseñárselo a ustedes. Y seguimos por aquí. Luego lo vamos a estar poniendo en la cajita nuevamente. Aunque yo creo que ese ya estoy pensando. Ya estoy buscándole un lugarcito. Miren aquí. Aquí hay unas pelotitas. Y viene un set de uñas con unas pulseritas. Y pues estas pelotitas. Y vienen en esta cajita. Pero yo no sé qué traía esta cajita. Creo que nada, ¿verdad? Entonces las ponemos aquí para sacar las demás cosas. Ya todo esto ya se los mostré. Ya es basura. Venían más hisopos ahí. Pero ahora sí vienen todos regados. Y seguimos en esta próxima caja. Esto es una maravilla. Aquí está. Un trapeador. No sé si va a traer el palito. Vamos a ver si va a traer el palito. Como siempre un chocolatito. Estos no pueden faltar. Pero este no sé si viene. No, este viene sellado. Así que lo vamos a poner por aquí. Y esta caja enorme que viene adentro de esa otra caja. Vamos a ver qué viene en esta. ¡Sorpresa! Una pelota. Miren. Una pelotita. Y está súper linda. Miren. Con todo y el aire. Ahora sí. Nos la dieron lista para usarla. Porque otras veces pues no traen aire, ¿verdad? Y esta no rebota aquí. ¡Oh, sí! Miren nomás. Sí, guau. Pero voy a botar la tele con esto aquí. Entonces vamos a seguir en esta ya. Les enseñé esa. Aquí hay otra caja. Que esta nomás viene como una pelotita. ¡Oh! Esa cajita que acabo de sacar es para este juego. Miren qué lindo. Aquí trae las pelotitas también. Miren esto. ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! Y nomás que la cajita esta pues se había dañado, ¿verdad? Pero pues venía aquí, podemos decir. Este es el jueguito que venía ahí. Y lo voy a dejar por aquí. Y creo que... ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, mira esto! Un paquetito de... Y continuamos con esto. Miren, aquí viene un paquetito de toallitas. Que esos pues traía tres. Y ya solamente pues dejaron dos aquí. Ya le veas... ¡Oh, no! Cuatro traía aquí, ¿sabes? Aquí trae tres paquetitos. Miren como para los babies. Limpiarlos con unas toallitas bien haciaditas. ¡Ay! Esto me dan ganas de... ¡Ajajaja! Mejor no digo. No, mejor no digo nada, ¿vio? Miren. Aquí está. Esta que son unas mediasitas lindas para una niña. Viene... Esta creo que es parte del otro juego que estuvimos enseñándoles allá. Yo creo que sí. De aquí se ha de haber salido. Miren. Aquí están saliendo las partes ya. Y aquí vienen unas brochitas. Esto va a ser lo último que estamos sacando de esta caja. Aquí está otra pieza de esta otra. Poco a poco están saliendo todas las piezas. Y todos estos pinceles para pintar, ¿verdad? Y a esto pues ya lo vimos. Vamos a seguir con la siguiente. Saben que a mí siempre me gana la curiosidad. Y las abro un poquito. Pero no completamente. Porque si no luego, ¿verdad? Yo ya voy a saber qué es lo que hay. Y pues no. Aquí están. Ay, ay, ay. Miren esto. Son unos ganchitos. Y adentro trae también unas colitas. Y de pasada pues viene todo el termito. Este valía 5.99. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vienen muchas cosas bonitas. Aquí está también esta cajita que viene un poquito quebrada de la esquinita. Pero está súper linda. De esta seguido encontramos. Y siempre traen un detallito, ¿verdad? Quebradita. Aquí viene otra pelota. Viene lista para usarse. Aquí están unas lucecitas también. Ahí están en su bolsita. Esta pues ya las habían usado yo creo porque la bolsita ya está abierta. Esto no sé qué sea. No sé si es una energía, miren. Pero esto nunca he tomado. Dice que se vence hasta el, oh, el 23. Se vence en abril 23. Estamos en el otro mes se vence, ¿verdad? Ok. Entonces la estaremos probando. Vamos a ver si con eso me dan ganas de ir a hacer una búsqueda el día de hoy porque está lloviendo. Pero después que me tomé eso. Miren esto. Un cepito para echarte un baño. Ves, esto es para el baño yo creo. Para lo que quiera usar, ¿no? Sí, esto es para lo que lo quiera usar. Si lo quiere usar para el baño, para bañarse, retrascarse. Para lo que sea. Aquí viene un aceitito para el cabello. Creo que sí es. Dice que es pimento hoyo. O no sé si alguien ha usado de este aceitito. Pero aquí está este. Y seguimos sacando cosas maravillosas. Este es como para un carrito. Vamos a ver si viene lo demás. Y aquí está una blusita. Miren esta. Qué linda. No más que ya se la querían comer los ratones. No, yo pienso que es cuando la jalaron que se les dañó de allí. Y por eso la tiraron. Pero miren. Está súper linda. Es en la parte de atrás. Una media cocidita. Una puntadita. Así listo, amigos. Esto se usa, ¿verdad? Sea como sea. Estoy contenta con esas toallitas de Easter. En la cocina no tengo ni una toallita. Miren esto. Uh, para andar sexy, 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 sexy. Un calcón tinta bonito. Y aquí, ay, 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 viene otro botecito de esto. Parece que en el video pasado también nos encontramos un botecito de esto. Miren. Esto es como un esfoliante para el baño, poderse quitar la mugre. Y hay más copitas maravillosas por este lado. Aquí está. Ay, qué lindo. Miren. Unos aritos, pero a dos de ellos ya se le cayeron lo que son las florcitas. Oh, no. Solamente se han dado vuelta. Ah, pues no. Están buenos. Miren. No más. Miren esto, miren. Qué chulada. Vean nomás. Ahorita me los pongo. Pero están nomás. Ahí está. Buenas, buenos. ¿Cómo me veo, amigos? Dejenme ahí en los comentarios. Me veo super nice con estos aritos. Bien elegante. Bien fashion. O cómo me veo. Ahí quiero leerlos. Vamos a seguir sacando todas estas cositas bonitas. Uy, pero pesan bastante. Con esto se me abriría así el hoyo de la oreja, yo creo. Miren esto. Qué bonito. Se acuerdan que en el video pasado encontramos uno que traía la parte de abajo quebrada. Y ahora viene esto que también nos la trae. Y igual trae esto. Miren. Ya poco a poco voy aprendiendo y voy sabiendo qué es lo que trae cada pieza, amigos. Porque en aquel dije para poner lapicero o algo, ¿verdad? Y era para poner ahí las cucharas y los tenedores. Aquí vienen más cositas. Miren, viene esta como para echarme el flush. No, ¿cómo que llama? Flush? Flush. Blush. Como para echarme el blush. Y aquí van a venir muchos de estos huevitos. Estos son como unos chirolones. Chirolones le decíamos nosotros. No sé cómo ustedes le decían, pero ya está abierto. Y vienen todos estos huevitos. Miren, pero estos son como para la decoración. Estos no son ni chocolates ni nada. Solamente son para decoración. Pero están bien bonitos. Miren, no pesan nada. Parece que fueran huevos de godorniza. Y vienen bastantes de ellos. Aquí vienen calcetincitos. Estos vienen sueltos. Muchos de estos calcetincitos. Y en esta bolsa, ¿qué nos viene? O aquí vienen unos maní, pero estos ya están abiertos. Las dos bolsas están abiertas. Estas son unas gomitas. Esto sí está abierto. Nomás voy a estar sacando los calcetines que vienen aquí. Y vamos a seguir sacando todo lo demás. Luego voy a escoger todos esos huevitos. Pero sí vienen muchos de ellos. Y vamos a abrir la última cajita que está aquí. Ya sacamos. ¿Ven? Todo ese ha sido un mega hallazgo, amigos. Y me encanta estar abriendo cajitas sorpresas, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. A ver, la última cajita. Que nos viene más sorpresas. Sorpresas. Miren esto. Eso es todo el set de McQueen. Aquí viene todo completito. Miren, esto sí. Viene sellada la cajita. Miren. Viene sellada. Bueno, un hoyito nomás trae por aquí. Pero se me hace que sí. Ahí trae todo. Este nunca ha sido abierto. Trae todo su tape ahí bien puesto. Nomás por ese hoyito. Pero ahí adentro trae todo. Miren. Bien que vienen los carritos. Y toda la autopista, ¿verdad? Para jugar. Aquí seguimos sacando. Está este relojito y una pulsera. Viene el set de esto. Y vamos a ver qué es esto. Miren esto. Esta es como una camisa. Yo no sé si también se le dice playera a esto. Yo no sé, amigos. Déjenme ahí en los comentarios. Porque yo antes yo le decía camisa a todo, ¿verdad? Pero hay unas que son playeras. Hay otras que son para vestir. Hay otras que son para trabajar. Pues no sé. ¿Qué es eso, amigos? Déjenme ahí ustedes en los comentarios. A ver cómo le llaman a esto. Son unas camisas para vestir, diría yo, ¿verdad? Y aquí sacamos. Ah, ya, ya. Y miren esto. Qué lindo. Vienen más pulseras. El reloj le hace falta aquí. No me acuerdo si habíamos sacado reloj. ¿Verdad que no? Solamente sacamos un set, pero de los azulitos. Pero aquí le hace falta el relojito. Trae sus pulseras. Y aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren esto. Aquí viene todo un set como para hacer arte. Miren, como para hacer manualidades. Trae todas estas piezas adentro. Pinturas. Guantes. Y todo. Miren, se los voy a mostrar. Para que vean que sí viene ahí. Miren, hasta una batería viene. Yo no sé de dónde. Viene una sacapunta. Y vienen los lápices. Todo el set completito de esto. Les voy a mostrar cuánto valía este. Quiero ver. No tiene precio. Oh, aquí tiene el precio. 9.99. Todo este set. Y creo que eso va a venir siendo todo. Miren. No calcetín. Oh, no. Este es un gorrito. Y aquí viene otro calcetíncito. Y vienen unas cuantas baterías. Un limón también. Así que salieron muchas cosas bonitas. Ya luego me voy a quedar recogiendo toda esa basura. Pero esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Les mando un abrazo súper enorme. Y nos estaremos viendo en un próximo videíto. Bye.